Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Irene y hoy vamos a hacer un vídeo sobre mis tiendas favoritas. ¡Vamos a comenzar! Bueno pues como bien habéis visto en el nombre del título, este vídeo va sobre mis 10 tiendas favoritas. Que bueno, la verdad es que vamos a meter aquí un poco de todo, un poquito. Así que vamos a comenzar. En el número 10 está M&S Mode, que... o moda, se escribe mode, ¿vale? Esta tienda, lo que me ocurre con esta tienda es que veo que calidad-precio no coincide mucho. Es decir, son precios muy caros para la calidad de la ropa, que por ejemplo, esta camiseta es de algo, ¿vale? Esta, hay ropa que bien, ¿no? Por ejemplo, esta está muy bien, pero sí que es verdad que en el precio en el que yo lo compré, que no recuerdo cuál era, la verdad, era el que me parecía más justo que por el que tenía realmente. A lo mejor esta camiseta te puede costar 40 euros o 50 euros, ¿vale? Me parece que es una barbaridad y yo a lo mejor pues la cogí por unos 10-15 euros, que me parece un poco un precio más normal. Y luego también me pasa mucho que tiene ropa que la venden como de joven, como para una persona de 24 años, que por ejemplo es mi edad, ¿no? Y luego realmente entras a la tienda y sí, tienen cosas que algunas están bien. Un pantalón vaquero es un pantalón vaquero. Una chaqueta de cuero, pues tienen así las típicas que son rectas o ya las de solapa, que son un estilo más juvenil. Pero, y la chaqueta paquera es igual, están las rectas o más las de solapa, que son más juveniles. Pero luego hay ropa, que por ejemplo suelen ser mucho las camisetas y las faldas, que son, y vestidos, que los ves y dices, esto se lo pondría mi madre, no yo. En el número 9 iría Kiabi. La verdad que calidad-precio va un poquito ahí justito. Pero son precios, depende que está bien y depende rara vez, pero hay cositas que ves un poquito más jara y dices como que... Pero no está mal la calidad. ¿Qué me pasa con esta tienda? No, hay cosas que o son muy grandes y me vienen perfectas, o hay cosas que son demasiado pequeñas y no me entran. ¿Qué pasa con esto? Normalmente lo que no me entra son lo que es pantalones y todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo tengo pantalones de allí, ¿vale? Pero luego lo que es camiseta, por lo general, si me vienen las chaquetas, hay chaquetas que me he comprado, que me abrochan, me vienen perfectas. Luego hay otras que me he comprado o he dejado en la tienda que no me abrochan. Las que me he comprado que no me abrochan, pues son por ejemplo una chaqueta de cuero que no me la voy a ver echar en la vida porque no me gusta una chaqueta de cuero abrochada. Pero sí que me viene bien, entonces se queda así como un poquito abierta y visualmente no se nota nada, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo esa. Entonces es lo que os digo, son cosas que o muy grandes o bien o muy pequeños. No tienen ni un término medio muy bien, muy aclarado. En el número ocho iría C.I.A. C.I.A. hace unos meses a lo mejor hubiera estado en un puesto un poco más arriba, pero no hace mucho tiempo específicamente... Yo aquí sacándome los pijos delante vuestra. No tengo pijos ahí. Hace unos meses, que no fue hace mucho la verdad, creo que fue este verano, sí, fui a C.I.A., fui al centro comercial donde está C.I.A., que está justo puerta con puerta con MS Mode, que ya en ese centro comercial en mi ciudad era la única tienda que había y la han cerrado. Drama. Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui a comprarme en MS y en Mode y como la habían cerrado, pues entonces entré a C.I.A. ¿Qué pasa? Prácticamente, antes tú entrabas y había como una sección de tallas grandes, ¿vale? En las tallas grandes me pasaba lo mismo que me pasa con todas las tiendas por lo general. Porque en todas las tiendas que venden tallas grandes, no sé... Os digo, tiendas así, asequibles, ¿vale? En páginas de internet hay muchísimas que venden ropa súper moderna. Pero en las tiendas así, son ropa que es más de adulta, más lo que yo os digo, más de... Esto lo llevaría mi madre. Pero ¿qué pasa? Que habían pantalones que estaban muy bien, un pantalón vaquero, ¿no? Te lo compréis, pues... Vale. O uno que tenga así color beige. De repente, en la tienda solamente hay cosas de persona mayor y muy poca cantidad. A lo mejor hay una chaqueta, dos jerseys y un pantalón y unas mallas. Y son de estilo más lo que yo os digo. Un pantalón de vestir, pero un pantalón de vestir de estilo más adulto. No un estilo que puedo llevar una... A ver, ¿qué puedo llevar? Yo puedo llevar lo que sea, ¿no? Pero a lo que os quiero decir, una persona más... Más adulta. Y está pasando una moto por mi calle. Gracias por apagarla. Entonces, es ese problema. Que he visto que se han centrado mucho en la venta online. Y no tanto en la venta en tienda. Y pues la verdad que eso me disgusta demasiado. Es una tienda que el envío en internet es malísimo. Yo me puedo comprar hoy una cosa. Y hasta dentro de una semana y pico no me hacen el envío. Y entonces me llega a lo mejor a la semana siguiente. Es decir, han pasado tres semanas. Es una cosa de locos. En el número 7 iría la snack. Esta tienda es como... No sé cómo explicarlo. No son esos grandes almacenes. Pero tampoco... Es un centro comercial. Pero tampoco es una tiendecita normal. ¿Me explica? Es como una tienda que venden un poquito de todo. Ropa no. Eso sí que no. Venden algún juguete. ¿Venden juguetes? Creo que sí. Venden juguetes. Que también venden vajilla. Cosas de cocina. Creo que hay alguna nevera, alguna lavadora. Puede ser. Me parece. Películas, libros, móviles, ordenadores. Todo así de ese estilo. Esta tienda a mí personalmente me gusta mucho para lo que es tema películas, libros, discos, fantasía. Hay bastantes descuentos. Es una tienda que suele estar más barata que otras tiendas. Es decir, si un disco de normal en otra tienda te puede costar 12,90 por ejemplo. No valen 12,90. Ya me podrían ponerme un precio más asequible. Un precio más asequible, por favor. ¡Qué cultura! Si un disco vale 12,90 pues te puede costar 12,80 por ejemplo. Entonces dices, son 10 céntimos. Pero 10 céntimos de aquí, 10 céntimos de aquí, 10 céntimos de aquí. Ahorras, oye. Al final del mes ahorras. En el número 6, el corte inglés. Esto sí que es lo que conocemos como unos grandes almacenes. Es una marca española, o por lo menos tengo entendido eso. Es unos grandes almacenes como tico. Hay varios, suelen haber varios en las ciudades. No es como uno. No, suelen haber dos. Y en uno se centra más en una cosa, el otro se centra más en otra. Y por el estilo, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad hay dos. En uno se centra más en lo que es la moda. También tiene supermercado, moda, perfumería y maquillaje. Y en el otro, tiene supermercado también. Tienen temas joyería. O sea, lo que es de todo, pendientes joyas de todo tipo. Papelería, discos, películas y electrónica. Yo creo que este sería, creo que sí por lo generativo sería bien explicado eso. Y en el último también está la zona gourmet. Entonces, es una tienda que aquí va mucho en opiniones. Es una tienda, uno de los grandes almacenes que hay gente que o lo ama o lo odia. El término medio no existe. Por lo menos yo no conocía a nadie que tenga el término medio. Es una tienda que pone muchas facilidades a la hora de las compras, a la hora de devoluciones. Pero bueno, esto como todo, ha tenido gente de experiencia de todo. Yo nunca en la vida, y te estoy hablando que mis padres llevan comprando prácticamente desde que yo era... No sé si había nacido. Cosas, comprando ahí de todo. Y nunca han tenido un problema. Es decir, hemos... Voy a cerrar la ventana. Hemos comprado, no sé, por ejemplo, mi madre se compra una máquina de coser. Y la garantía de esa máquina de coser, por ejemplo, suelen ser dos años. A no ser que tú amplíes, como todas las cosas de electrónica, siempre suele ser dos años, ¿no? Pues a mi madre, creo, me parece que justo se le iba a pasar esos dos años, se le rompió. Pero la llevamos a la tienda y como había pasado ya tanto tiempo, esa máquina ya no estaba. No te la podían cambiar y no tenía arreglo lo que tenía, ¿no? Entonces lo que hizo la tienda fue darnos una mejor. Creo que era del mismo precio, pero mejor. Es decir, yo, como os digo, yo siempre he tenido muy buena experiencia. Por ejemplo, un ordenador de mi hermana se cambió cuatro veces porque daba siempre error. Se lo llevaban, lo cambiaban, le daban el nuevo, también pasaba lo mismo. Se ve que una tirada que hubo errónea, cuatro veces creo que fue. Es decir, no hay ningún problema. Luego también si eres socio, que no te cobran nada por ser socio. O sea, tú vas, te haces una tarjeta y depende el tipo de sueldo que tengas o los años que estás apuntado, tienes una cantidad para gastar, ¿no? Luego, obviamente, a final de mes te la cobran. Pero imaginaros, ¿no? Tu tarjeta tiene un límite de 1.000 euros. Pues puedes comprar en el corte inglés ese mes 1.000 euros. Es decir, el gasto que te viene a final de mes tiene que ser de 1.000 euros. Máximo no se puede. Entonces, pues es una maravilla, chiquillos. ¿Qué queréis que os diga? Obviamente no te vas a gastar siempre 1.000 euros, ¿no? Pero puedes comprar una cosa y decir, uff, no tengo dinero, pero es que me hace falta. Pero no tengo 500 euros para hacer así. Pues te vas al corte inglés, lo financias y es una maravilla. Porque tienes la cosa y la vas pagando poco a poco. Bueno, por lo menos esta es mi opinión. Pero como yo digo, es una tienda que tiene bastantes opiniones dispersas. O amas o odias. En el 5 iría Primor. A ver, esta tienda está en este puesto básicamente porque la he conocido... O sea, la conocía, pero en mi ciudad no había ninguna. Entonces, básicamente, lleva muy poquito tiempo en la que voy, trato y demás. Entonces, está en el 5 porque la verdad que desde que he entrado he tenido bastante buena experiencia. Me ha gustado mucho, aunque la verdad que tendrían que controlar el aire acondicionado. Porque entras y nada más entrar hace un calor, luego ya adentro estás bien. Pero lo que es la entrada hace un calor. Entonces, bueno, pues no he tenido mala experiencia. Entonces está ahí. Y poco a poco, pues a lo mejor va subiendo de puesto, oye. En el 4 va NYX. Básicamente, va en el 4 porque como tampoco hay uno en mi ciudad, tengo que ir siempre a Madrid y no voy a Madrid aposta por NYX. Vamos, me faltaría. Pero ahora en el primer campus de mi ciudad sí que hay una sección chiquitina donde hay NYX. Entonces, pues también me va a facilitar. No he tenido tampoco mala experiencia con NYX. Yo todos los productos que tengo con NYX son buenos. Me gustan mucho. A mí, por ejemplo, el labial que llevo es de NYX, por ejemplo. Es muy buena marca. Y precio también es muy asequible. Porque hay que tener en cuenta que un MAC, por ejemplo, ¿no? Un labial te vale, ¿qué son? 20 euros, creo. Sí, 20 euros. Un brulet son 20 euros. Y a lo mejor en NYX te cuestan 10 euros. Es la mitad de precio. Y la calidad es buena, no es mala. Obviamente MAC es mejor, pero no es mala. Entonces me gusta mucho NYX. Es una tienda que me encanta. En el número 3 iré a Aliexpress. No puedo ponerla más abajo porque es que amo Aliexpress. Estoy todo el día en Aliexpress. No hay día, creo, creo, que no me metan en Aliexpress. Aunque sea por aburrimiento, te metes en Aliexpress. Oye, y se te pasa el tiempo rápido. La verdad, compro mucho y lo sabéis, lo habéis visto. Compro bastante en Aliexpress, consumo mucho. Experiencias malas. Mucho, mucho más tarde. Tres días después. Pocas. Yo creo que no ha habido nada que me llegue a mí personalmente. Personalmente, ¿vale? Yo no cuento ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi hermana. Personalmente, he tenido alguna experiencia así. Hace poquito, por ejemplo. Pero no han sido... muchas. Han sido una o dos. No ha sido lo típico de lo que pides para Aliexpress y lo que te llega. Porque lo miro mucho. Me meto normalmente mucho en la gente a la que le llega el producto, sus reseñas, sus comentarios. Me meto mucho y miro mucho esas cosas. Me gusta tenerlo muy controlado porque, vamos a ver, me estoy gastando mi dinero y quiero saber lo que me lo gasto. Entonces, bueno, pues normalmente hay veces que sí que te llegan cosas mal. Te ha llegado roto, o se han confundido el vendedor, o no es lo que explicaban, cosas así. Lo reclamas y normalmente no he tenido ningún problema nunca. Siempre me han devuelto las cosas. El dinero me han devuelto. En el número 2 tengo H&M. H&M es una marca que básicamente la conocí hace poquito en tallas grandes. Sí que es verdad que me habían comentado que tenían tallas grandes, pero yo dije, tallas grandes. Seguro que la más grande es la 42. Y te lo ponen como tallas grandes. Pero no, me sorprendí mucho y es algo que mucha gente no sabe. Que H&M tiene talla grande y bastante grande. O sea, creo que la más grande es la 4X de camiseta. La verdad es que pantalones nunca me he probado ninguno. A lo mejor sí que me vendrían, no lo sé. Que la 4X ya es una talla bastante grande que no sueles encontrar para mujer, por desgracia. Para hombre, sí, para hombre. Creo que ahí está la 8X, he visto yo por ahí. Pero para mujer no. Por desgracia, parece ser que los hombres se tienen permitido tener sobrepeso y las mujeres no. Porque hasta el tipo de ropa es más juvenil y la de las mujeres, como os digo, es más adulta. Pero bueno, ese no es el tema. H&M la verdad que me gusta mucho. Tiene ropa que, como os digo, más moderna, más juvenil, para una persona de 24 años, ¿vale? Y luego, precio. No es barata, porque barata no es. Una sudadera que te cuesta 30 euros, a lo mejor, ¿no? Pero tampoco de las caras. Y mucha gente lo sabrá, que no es exorbitante de precio, pero tampoco está ahí en barato. Entonces, bueno, pues alguna cosa... Bueno, alguna no. Tengo ya bastantes cosas de H&M. Y luego también las ofertas que hacen también están muy bien. Otra cosa que tengo que decir, obviamente, vosotros me veis en Instagram como es mi cuerpo, como estoy y demás. Hay ropa y camisetas de talla normal. Tengo muchas, ¿eh? No es solamente talla grande. No, tengo mucha ropa, camisetas, de la talla normal, ¿vale? Normal. Normal somos todos, pero para que me entendáis. Y como no, por último, ¿cuál iba a ser mi tienda favorita? Efectivamente, Primar. O Primar. Depende si quieres oírlo a lo americano o a lo londinense. Primar, la verdad es que... ¿Qué queréis que os diga? Yo vivo enamorada de Primar. Por una parte me enfada que no hagan ventas online, pero por la otra me ahorro mucho dinero porque es que estaría arruinadísima. Vosotros sabéis básicamente que compro mucho en Primar. Sí, voy cambiando Primar, Primar. Una vez te digo Primar, otras Primar. Compro mucho. Me gusta mucho la calidad de la ropa. Me encanta. Por suerte tengo... Gracias a Dios, tengo suerte de que en el mío traigan bastante ropa grande y bastante variedad. Porque sé de otros sitios en los que no hay tanta variedad. Me han comentado que no hay mucha variedad de talla. Yo, como os digo, tengo suerte y la verdad en el que vivo, o sea, en el que vivo, donde vivo, el que hay donde vivo, está bastante bien. Caridad. Esto es como yo os digo. Hay que saber por, no sé, dos euros unos pendientes, pues no van a ser la otra maravilla del mundo. Vamos a ver. No van a ser de acero. Bueno, depende, porque si es de Aliexpress sí que son de acero. No van a ser de plata. ¿Vale? Pero sí que es verdad que para dos o tres puestas o para todo el verano pues todavía te sirve. Yo tengo cosas de Primark de, por ejemplo, de lo que es complementos que me han durado muchísimo tiempo. O sea, tengo cosas que tengo de años y siguen bien. Siguen intactas. Pero como os digo, esto es bisutería. Entonces enseguida se puede estropear. Ropa. A mí me ha pasado de otras tiendas que son muy conocidas que no voy a nombrar. Obviamente ahora no me las he comprado porque no me lo meto. Me lo meto en la manga aquí. Aquí se me queda una manga. Pero cuando sí que me entraban me compraba y se me hacían agujeritos. Se me hacía lo típico de bola, como de desgastado. Y con Prima, por ejemplo, no me ha pasado nunca. Nunca he tenido una camiseta rota por agujeritos. Ni se me ha hecho pelotitas. Ni se me ha... Rara vez se me va el dibujo purpurinas o demás. También os digo que depende cómo laves la ropa. Eso es como todo. O sea, pero con toda la ropa de todas las tiendas. Mi madre, por suerte, sabe lavar muy bien la ropa porque yo, la verdad, que se me... No me ha creado lo que es blanco o lo que es de color. O sea, yo veo una cosa y le digo a mi madre eso es de color y me dice no blanco. Y se me queda cara de haba. Entonces, yo no me aclaro. Intento comprenderlo pero no lo entiendo. Entonces, mi madre sí que se le da muy bien lavar la ropa pues tiene esa gracia que queréis contiga. Yo no la tengo. La calidad-precio, pues como digo, no vas a tener una zapatilla que te duren 20 años. Pero, para todo el verano y para la moda en la que se lleva en el momento, maravilla pura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales que están saliendo por aquí abajo, activar la campanita y recordar que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wapad y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!